En todos los países del mundo, todos los niños del mundo han sufrido pérdidas de aprendizaje y tenemos que recuperar aprendizajes. Y lo segundo, que es muy importante, la señora secretaria lo tiene muy claro, por cierto, es que necesitamos recuperar la normalidad de salud mental para los niños y niñas. Han sufrido muchísimo en este periodo y eso es algo que no se habla, de lo cual no se dice mucho, pero… Gracias.